En prácticamente 16 años ha perdido el 96% de, digamos, de la reserva de agua, del hielo que llevaba encima esta gran montaña. Situación similar se vive en nuestro Perú, donde el retroceso en nuestros glaciares, y recordemos que el Perú tiene el 70% de los glaciares tropicales del mundo, está retrocediendo de una manera muy preocupante. Los científicos están tratando de encontrar alternativas que nos ayuden a combatir las consecuencias del cambio climático que afecta nuestra cordillera. Vamos a cambiar de tema y, en realidad, vamos a hablar de una situación que tiene que ver con alguna alternativa de solución a el problema de la escasez de agua, tanto para Ecuador como lo que puede pasar también en Venezuela y en nuestro país. Daniel Valareso nos trae información de un importante proyecto que puede contribuir a este propósito. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto? Así es, Julio. Buenos días. Gracias por el pase. Nosotros nos encontramos aquí en ATE, donde vamos a presentar una gran innovación tecnológica, precisamente para solventar el problema de la purificación y tratamiento del agua. Y es que la empresa AIB Ecosistemas ha creado, precisamente, un purificador de agua portátil. Vamos a conversar con el ingeniero responsable de este gran invento, el ingeniero Juan Carlos Crisóstomo. Buenos días. Bienvenido a TV Perú Noticias. Vamos a, digamos, hacer un recorrido sobre cómo funciona esto, empezando por la primera parte. Bienvenido a TV Perú Noticias. Por favor, coméntenos. Bueno, este sistema que hemos creado es para convertir el agua de huaico, que pasa, pues, en casos de emergencia, en agua 100% pura y segura. En el caso del agua de huaico, lo que tenemos es un alto número de sóleos disueltos y en suspensión. Como pueden ver, el medidor de sóleos disueltos marca 670 partes por millón. Esta agua es, por supuesto, totalmente perjudicial para la salud. No se puede usar. El sistema que hemos creado lo que propone es quitarle todos los sóleos disueltos. Para eso se usa un separador de sólidos centrífugo, donde las partículas pesadas caen por el desagüe y el agua más pura pasa por esta línea. Pasa por unos sistemas de filtración, ozono, UV y, finalmente, por ósmosis inversa. El ósmosis inversa es el sistema más moderno que existe en el mundo que trabaja con membranas, ¿no? La membrana tiene un nivel de filtración que retiene absolutamente todo. Bacterias, sóleos disueltos como plomo, mercurio, arsénico. Y es la etapa final para un sistema que nos va a dar el agua 100% pura. Como ustedes pueden ver, después de pasar por todo ese proceso, el agua es 100% cristalina. Es decir, esto es una especie de filtro, de purificador de agua, pero ya a una escala, digamos, industrial, ¿no? Sí. El sistema puede tratar incluso con agua de huayco, con un alto número de sóleos disueltos y en suspensión. Y deja el agua, como voy a demostrar, con el medidor, en un nivel de 21 TDS. ¿Esto ya es consumible? 100% seguro. Está al nivel de las mejores aguas que existen acá en el Perú, ¿no? Y empezamos con casi 700 sóleos disueltos. Ahora, también hay otro proceso también de embotellamiento que ustedes han desarrollado como parte de este proceso, de esta cadena, ¿no? Claro, queríamos crear un sistema que se use en etapas de emergencia, pero cuando no hubiera emergencia, se puede usar en la institución o en la empresa privada, llenando con esta máquina cualquier formato. Desde botellas pequeñas, 7 litros, 20 litros, inclusive bolsas que van en agua en caja. Ahora, nosotros tenemos un estimado que esta máquina, en casos de emergencia, nos va a ahorrar hasta 10 mil soles diarios. ¿Cuántos litros de agua estamos hablando? Porque hemos visto el proceso que es sumamente rápido y es instantáneo. Esto acá incluso funciona 24 horas al día, según lo mencionaba, ¿verdad? Correcto. Puede funcionar 24 horas al día. El sistema es muy sólido, cuenta con instrumental para que trabaje sin descanso. Es de acero inoxidable y genera 12 mil litros diarios, lo que vendría a ser un equivalente a 600 bidones por día, ¿no? El sistema desinfecta, enjuaga, tapa, por ejemplo, acá vamos a ver el tapado, y rosca cualquier envase, ¿no? Ahora, esto tiene aplicaciones sin duda de una magnitud bastante importante, no solo en el tema industrial, para empresas privadas, sino también para atender emergencias en caso de huaicos. Ahora, usted, ¿de dónde nace la inspiración para crear esto? Vimos la necesidad de que en casos de emergencia había un gran problema llevando agua en caja a los sitios donde se requería, ¿no? El transporte era muy complicado. Entonces, todo este sistema es desarmable, portátil y cabe perfectamente en un camioncito de dos toneladas y nos puede generar 600 bidones constantemente, todos los días, y lograr un ahorro de 10 mil soles diarios. Es decir, acá lo que estamos resaltando no solo es la inmediatez, sino también la portabilidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, el sistema va a ser muy útil en casos de emergencia, y adicionalmente, cuando no haya casos de emergencia, se puede instalar en cualquier ambiente y producir agua, logrando también un gran ahorro en las instituciones, en empresas privadas, ¿no? Ahora, ustedes han estado concursando también, han tenido apoyo de parte de Innovate para el desarrollo de esta gran innovación tecnológica, ¿no? Sí, no hubiera sido posible realmente si no hubiéramos tenido el cofinanciamiento de Innovate Perú y el apoyo de sus funcionarios, sus ingenieros en hacer todo este proyecto, ¿no? Innovate Perú ha hecho un aporte muy importante. Este sistema ha podido realmente concursar dos veces y ganarlas dos veces, y nos ha ayudado en desarrollar, en mejorar. Este sistema, por ejemplo, que desinfecta enjuaga, llena, tapa, rosca, cualquier formato, no lo hemos visto en otra parte del mundo, ¿no? Sin ánimos de presumir, ¿no? Claro. Y a partir de Innovate, esto se ha replicado 32 veces. 32 veces, es decir, ya han hecho 32 ejemplares y ya los... 32 ejemplares que han sido vendidos. Hay un antes y después de Innovate en esta empresa, porque también nuestro personal se incrementó en un 50% más gracias al apoyo de Innovate Perú. Sí. Y este... ha sido realmente muy, muy importante, ¿no? Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Nosotros, como empresa, nos estamos mudando ya a un local mucho más amplio, donde podamos fabricar esto en serie y podamos exportar, ¿no? Claro. Y desarrollar más productos, ojalá que sea también con el apoyo de Innovate, que sean innovadores para la industria y que tenga, pues, un impacto positivo en el país, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, como pueden ver acá, desde ATE, esta empresa ha creado, sin duda, un sistema integrado de purificación y tratamiento de agua que puede solvertar casos de emergencias, así como también generar nuevas iniciativas industriales en este mercado tan importante como es el de agua. Con esta información, imágenes, volvemos a Estudios Centrales. Contigo, Julio. Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Entonces, con esta información, ahí está una interesante iniciativa. Y miren la importancia de presentar proyectos que, a través de Innovate, por ejemplo, podamos conseguir un financiamiento que nos permita desarrollar estos trabajos de investigación que terminan convirtiéndose en buenas herramientas para abastecer, por ejemplo, el agua.